Y aquí seguimos con más de las tres gracias y acompañadas de nuestro amigo Mauricio Ortiz y hablando de lo que es Antioquelecanta a Colombia y esa celebración. Mauricio, reiterar la invitación, nos comentaban ahora que hay ocho agrupaciones, que son ocho agrupaciones ganadoras, las que van a estar haciendo presencia. Cuéntanos un poco más de lo que será esta fiesta. Así es, son invitados ganadores de Antioquelecanta. Perdón, invitados de Antioquelecanta, ganadores de Antioquelecanta a Colombia, de distintas partes del país, de distintas regiones, obviamente de la zona andina. Y para recordarles a todos los televidentes que es el próximo jueves 23 de julio a las ocho de la noche en el Teatro Metropolitano de Medellín. Maravilloso, pues la invitación está hecha. Yo ahora les sugiero que nos vayamos a la pausa comercial que no dura nada. Y al regreso vamos a prepararnos ya para escuchar a una agrupación, es un dúo del municipio de Copacabana que entiendo han representado a Antioque en diferentes festivales de música colombiana, serenata dúo. ¿Sí? Entonces se van preparando porque luego de la pausa seguimos con música de la nuestra, música colombiana.